Yo nací y me crié y vivo en el barrio El Molino, lugar que sigo eligiendo. Yo en el año 2012 empiezo a mandar a mi hija al jardín maternal, era una bebé en ese momento. Y bueno, noto que muchas mamás firmaban con el dedo. Entonces le planteo la situación a la directora y estas ganas de hacer algo por el barrio. Entonces empiezo a alfabetizar. Estuve casi tres años de manera voluntaria en el jardín maternal. Y luego en el CEPJA la directora me permite ir, llevar el grupo al centro de adultos que hay en el barrio, que se llama Juan Pi, porque había resultado, pero había también un paso que era no solo alfabetizar a esas mamás, sino que tuvieran terminabilidad de primaria y pudieran empezar sus estudios secundarios. Tenemos señoras de 50 años, 60, que están empezando el secundario y otras que están terminando en un CENS. Y han hecho todo el proceso de alfabetización también ahí en el barrio. Yo creo que alfabetizar no solo soluciona la vida de las personas que son alfabetizadas, porque les abre nuevos panoramas. Hay gente que sufría un montón de atropellos por no poder defenderse con la palabra, ¿no? Le faltaba información. Le faltaba información, sí. Y para nosotros es tan importante la acción de alfabetizar que no solo cambia la vida de la persona, sino de su entorno familiar. Y yo creo que ha cambiado la situación en el barrio. Es decir, tenemos 20 personas alfabetizadas más, 15, 10, las que sean, ¿no? Eso cambia la situación del barrio. Creo que la familia ya empieza a tomar como ejemplo a esa persona y entre todos acompañan. O sea que hasta dignifica. Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo nací tuve una situación particular, una operación de muchas horas en Buenos Aires, tenía seis meses de vida. Y mi mamá con esa situación de estrés, igual ella había llegado hasta sexto grado nada más. Se olvidó de lo que había aprendido. Entonces, bueno, insistirle, insistirle, mamá, dale, vamos a la escuela. No, que estoy grande, que era la que más me costaba. Había gente que yo convencía con más facilidad. Así que en el año 2014 mi mamá se anima a ir al centro alfabetizador. Y empezamos todo un recorrido y terminó la primaria. Así que para mí ese fue el logro más grande, digamos. La aceptación plena. Sí, sí, porque aparte de yo devolver algo al barrio, ¿no? Porque yo le debo mucho al barrio El Molino. Le devolví algo a mi familia, a mi mamá, digamos. Así que fue súper emocionante, fue una experiencia única. ¿Por qué decís que le debés algo al barrio? ¿Cómo es la cosa? Sí, porque nosotros, creo que todas las personas debemos algo a nuestra comunidad. Somos seres sociales y sociables. Y parte de lo que nosotros somos, tienen que, digamos, en eso tiene protagonismo nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente que te pregunta todos los días cómo estás, la gente que te apoya para que continúes. Entonces yo sí creo que le debo mucho al barrio El Molino. Es cierto, es muy cierto. Y ahora te deben también a vos, que sos un miembro más de la comunidad. Yo creo que entre todos nos debemos mucho. Es una comunidad muy solidaria. Mucha gente piensa que son todos malos o nos catalogan de. Y siempre veo a la gente cuando alguien necesita algo, hagamos un té de lotería, hagamos una rifa, hagamos algo para ayudar a esa persona. Y no lo veo en todas las comunidades. Entonces me parece que esas son fortalezas muy valiosas que tiene mi barrio. Y que todos debemos un poco de eso. Cuando hacés alfabetización, ¿no? ¿Vos aprendiste en algún lado alfabetización? ¿O te metiste y dijiste, bueno, qué? Bueno, cuando yo empecé, no sabía por dónde empezar realmente. Yo estudiaba una carrera muy técnica. Entonces, empezar a alfabetizar para mí era todo un desafío. Entonces, lo primero que hice es leer el método de Pablo Freire. Y lo fui aplicando de a poco. Después, el centro alfabetizador entra como parte del programa Encuentro. Y yo recibí capacitaciones, que también era un programa de voluntariado. Y nos entregaban el material para alfabetizar. Que era un material hermoso, porque estaba bien especificado. Era un material bastante completo. Y bueno, se fue dando sobre la marcha. Aparte, digo que yo no podría haberlo hecho si no hubiera tenido las alumnas que tuve. Porque han sido una, digamos, una mejor que la otra. No puedo decir que haya alguien mejor o peor. Pero cada una me incentivaba. Vamos, profe, hagamos esto. Y ellas mismas pedían más tareas. Haceme tareas, porque en la casa ya me enganché. No veo más la novela. Quiero hacer la tarea. Entonces, le hacíamos tareas y íbamos complementando ese material. Bueno, ya el segundo año ya sabía por dónde ir. Pero fue todo un desafío. Y a raíz de eso yo empiezo a estudiar el profesorado de educación primaria. Porque yo creo que la verdadera lucha, o una de las luchas más grandes, está dentro de las aulas. Entonces, me parece que tener ese desafío de alfabetizar a la gente y la posibilidad de dar educación, digamos, dentro del barrio, para mí es invaluable. Y si uno quiere enseñar, nunca tiene que dejar de aprender, ¿no? Entonces, por eso decidí.